What's up guys, platicamos todo sobre Team of the Season, desde lo más básico, qué liga sale en primero, qué es eso de las ligas secundarias, cambian las recompensas, hasta las posibles fechas, cuándo van a salir los TOTS en FC-24, además qué contenido podemos esperar este martes, actividad de los Roto de Final, qué jugarán las próximas horas y mucho más, por eso comenzamos. Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO, utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento, link en la descripción. Contenido de lunes, un jugador que ya estaba filtrado de hace varios, varios días, es Under, 36.000 monedas, muy buen ritmo, el disparo más o menos, el pass está decente, el regate muy bien, menos la compostura y excelente stamina, Playstyle Plus de tiro de calidad, The First Touch tiene demasiados Playstyles, vale la pena. A ver, realmente, solamente, realmente, solamente. Este lunes salió Under Road to the Final, que miren, vale 36.000 monedas, 91 de ritmo, 88 de disparo, 87 de pase, muy buen regate, tiene 2 Playstyle Plus de tiro de calidad de primer toque. Está muy barato si tienes un IF repetido, si eres de los que tiene IF para casi casi regalar o te hace un Player Pick de Team of the Week que vale como 15k, 14k, no está nada mal porque realmente la media es 81 y eso lo rellenas, literal, con mejora diaria de oro. Ahora, de que vaya a subir, no sé, tengo mis dudas, estuve viendo que el fin de semana hubo un problema con el Fenerbahce, güey, contra el Galatasaray, que pusieron a puro sub-19, que no les quisieron cambiar el partido de Conference League, o sea, trae un desmadre internamente Fenerbahce. Entonces, no sé si vaya a poder clasificar a la siguiente ronda, pero es más por si tienes ahí en reciclaje, tienes un IF repetido, pues en ese caso, si quieres, hazlo. Ahora, para jugar, obviamente no me parece buena carta. Luego tenemos Player Pick 80+, que me gusta, me gusta más que el de 81 y sobre todo para el grandeo y crafteo, sirve bastante bien. Luego Player Pick 83+, también me gusta mucho, se puede hacer creo que prácticamente 5 veces al día, solamente pide jugadores de oro, háganlo, a mí me salen luego 85, 86, 87 y las marquesinas de la Champions League, que también son obligatorias. Pero ahora sí, veamos una guía rápida, guía básica de qué son los TOTS. Para la gente que es su primer Ultimate Team, su primer año jugando FC 24, algunos que tal vez jugaron en FIFA 18 y volvieron, no se acuerdan, o solamente para refrescarles la memoria a muchas personas. Pero bueno, Team of the Season significa equipo de la temporada, es decir, jugadores que en la vía real se la sacaron, tuvieron una extraordinaria temporada y hacen un reconocimiento y obtienen una carta azul. Es como un TOTI, muchas veces igual de top, igual de la misma media, casi mismas estadísticas, una subida en teoría brutal, que este año yo creo que va a ser diferente y más adelante platicaremos por qué. Un ejemplo, Rashford, hace un año Rashford tuvo una temporada grandiosa con el United, tuvo 1, 2, 3 Player of the Month, sacó IF, entonces pues era obvio, la rompió en la vía real y sacó una carta a TOTS. Eso no significa que luego le inventan cartas a jugadores que no tienen nada que ver y se la inventan para vender sobres. Por ejemplo, Renato el año pasado no tuvo una temporada como para merecer tal vez un TOTS, pero luego sacan cartas de, bueno, no es TOTS, es TOTS Moments, solo le inventan una carta medio diferente para vender sobres, pero bueno, básicamente de eso se trata. Oye, todos salen de una, es decir, los de la Premier, los de la Bundes, no, es por tantas, cada semana sale un nuevo TOTS. Por ejemplo, empieza primero normalmente TOTS de la Comunidad, luego Premier y luego ya va variando. Por ejemplo, el año pasado fue la Bundesliga, luego la Liga, Liga Francesa, Serie A y los TOTS Ultimate son todos los TOTS, los mejores TOTS en un solo equipo. Y también, paralelamente, que salen TOTS de la Premier o de la Comunidad, esta es una liga importante, TOTS de ligas importantes, y TOTS de ligas secundarias, es decir, de la Liga Holandesa, de la FL, de la Saudi, de la Liga Portugal, de la Liga Turca, del resto del mundo o de la MLS. ¿Y qué más deben de saber? Pues bueno, estas cartas TOTS, como les digo, salen cada semana, salen en sobres y también hay cambios. Es una de las épocas tal vez más divertidas para algunos porque hay cambios también en recompensas de FUT Champions. Luego, ya subiré un video, no se preocupen, de cómo van a funcionar las recompensas de FUT Champions, de Rivals y de Squad Parts con estos TOTS en FC24. Este es un ejemplo de cómo sucedió en FIFA 23. Por ejemplo, la primera semana te salían TOTS de la Comunidad y TOTS del Air Division, ¿no? Luego, la siguiente semana eran TOTS de la Premier League y TOTS del Air Division. Es decir, en lugar de que te salieran cartas Player Picks, por ejemplo, de jugadores de campaña o Player Picks de cartas de oro, no, te dan TOTS. Es decir, te podía salir Renato Sánchez cuando estaban los TOTS de la Liga Francesa en rojo. Esto va a volver en FC24. Te van a poder salir TOTS en recompensas. Lo mismo en Division Rivals, que la verdad ahí las recompensas no son tan buenas. O en Squad Battles sí, pero siempre van como con una semana de retraso. Que estoy haciendo memoria y estaba viendo la clasunia del pasado, las recompensas. Igual, esto tomanlo más como referencia. No necesariamente significa que este año va a funcionar así, pero bueno, en Rango 6 te daban un TOTS de la Liga Principal. No te podían salir TOTS de Ligas Menores en FUT Champions. O sea, oye, Ronaldo salía TOTS, pues güey, en FUT Champions no te puedes salir, ¿eh? Bueno, veremos si este año lo van a cambiar, ¿no? Pero bueno, en Rango 6 solamente te podían salir de una opción de un rojo de TOTS de la Comunidad, que es la primera de Liga Principal. Y luego Rango 5 eran dos rojos de tres opciones de Liga Principal. Luego Rango 4 eran igual dos, era lo mismo prácticamente en rojos que Rango 5. Pero te daban un sobre de tres TOTS de Liga Principal, pero intransferible. Eso era lo malo. Y bueno, ya veremos, por ejemplo, Rango 1. Bueno, si quieren, pueden ver la recompensa. Si alguien que está viendo el video es muy bueno, te daban tres TOTS rojos de cinco opciones. Y aquí sí, nada más era un sobre, güey. Imagínate, Rango 1 hubieran dado dos, pero era un sobre de TOTS de Liga Principal, pero sí se podía llegar a vender. Les digo, suscríbete al canal y deja tu like para que no te pierdas ya las recompensas. El cambio confirmado de cómo van a funcionar tanto recompensas de Rivals, de FUT Champions y de Squad Battles en FC24. Pero esto va a servir como referencia y muy probablemente funcione igual o haya ligeros cambios. Y ahora sí que tienen toda la información, platicamos de cuándo salen los TOTS. Una de las preguntas que más me han hecho estos últimos días. Primero, repasemos lo que sucedió en FIFA 23, porque hay ciertas similitudes. Por ejemplo, tuvimos el evento de Trophy Titans, que salió el 14 de abril, que es básicamente lo mismo que Golazo, pero con un nuevo nombre. Una promoción de solamente héroes e iconos. ¿Qué sucedió? Bueno, del 14 de abril pasan siete días. El 21 de abril, en esa fecha no hay nada. Ahora les digo que salió. Y los TOTS, después de una semana, por así decir, de vacío, el 28 de abril salen los TOTS de la comunidad y de la Redivisa. Acuérdense que antes la gente puede llegar a votar. Yo espero que en FC24 igual salga una votación. Puede ser que sí, puede ser que no. Habrá que ver, pero por ejemplo, el año pasado se podía votar el 10 de abril. El 13 de abril cerraba la votación. Y a tiempo después le van a los ganadores. Ahora, dejaron pasar mucho tiempo, casi dos semanas, para que salieran esos TOTS de la comunidad. El año pasado no había prisa, porque no teníamos ningún evento veraniego. Ahora, hablemos de las teorías que pueden suceder en FC24. La primera, esta, al final les voy a decir cuál creo que puede llegar a suceder. Muchos están diciendo que TOTS va a salir por ahí del 26 de abril, porque el pase de batalla se termina justamente en dos semanas. Entonces, que el jueves, un día antes de esa fecha de TOTS del 26 de abril, se renueve y que todas las recompensas sean de TOTS. Como ha sucedido en versiones anteriores, que ponían a Payet, que ponían a Brand, cosas por el estilo. Es posible. El gran problema, les digo, es que este año tenemos Eurocopa, tenemos Copa América y en teoría todo se debe acelerar. Es decir, llegar antes para que dé tiempo y no saquen cosas ya en agosto o en septiembre que prácticamente nadie juega. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? En el 23 hubo un lapso de una semana, después de Trophy Tyrants, que salió el calentamiento de TOTS. Que básicamente, ¿qué es eso del calentamiento? Una semana, por así decir, de vacío, que a través de objetivos, SDCs, tú empiezas a acumular sobres, guardar sobres, para que cuando lleguen los TOTS, pues los abras y te salga un equipo de la temporada. Es, bajamos las revoluciones una semana, que no haya gran contenido y entonces ya llega el último de Season y la rompemos toda. Eso yo creo que puede llegar a suceder. Ahora, si se llega a filtrar TOTS, no se preocupen. Oye, ¿qué salen TOTS? ¿Qué CBCs? ¿Qué jugadores? ¿Qué salen sobres? Si se filtra, subiré un video hablando sobre eso. Creo que es de los más factibles. La otra cosa es que, por ejemplo, no sé, metan, si tú crees que van a salir en dos semanas los TOTS, es una semana de relleno, es decir, que metan como un Best Off y metan sobres, y luego otra semana de calentamiento y luego los TOTS. Pero el tema de las fechas creo que es un gran problema. A mi parecer, y también por lo que han dicho algunos filtradores, aunque no hay tanta información, pues TOTS debe llegar pronto. Y más de que se filtró la carta TOTS Evolution. O sea, van a sacar evoluciones. Que esa tiene medio cara también de evolución, sí, pero de mención honorífica. O sea, no el diseño de carta TOTS, TOTS. Entonces, que se filtre tal vez una carta de TOTS tres semanas antes, un mes antes, se me hace mucho. Normalmente esto se filtra, pues qué, una semana antes, unos días. Otros están diciendo que de plano TOTS llega este viernes. O sea, estamos hablando de que se va a golazo y el dos se arranca. Yo lo veo muy precipitado y más que no tenemos ninguna filtración. Eso quiere decir que básicamente en uno o dos días habría filtraciones y no tendríamos votación. Creo que el dos es muy acelerado. O sea, sí tenemos prisa, pero no tanta, cabrón. Entonces, aquí hay dos teorías. Entonces, o sale el viernes TOTS, porque algo dice aquí Romanía que el contenido de TOTS, no dice que los TOTS, el contenido, que el calentamiento de TOTS, pues sigue siendo contenido de TOTS. Empieza, esto lo puso creo que el 7 de abril, justamente en fin de semana, que fue domingo. Y el lunes es cuando arranca la semana, ¿no? Entonces, o salen el viernes, que siento que es muy precipitado. Y mi teoría, si a mí me preguntan si debo de avinar, es que va a haber una semana de encalentamiento. Esperemos que haya votación. No sé, que votemos en los próximos dos días. Y luego que ya salgan los TOTS por ahí del 19 de abril. Esa es como la fecha tentativa. Igual sería un poco antes que el año pasado. Y entonces ya no habría tanto problema con las fechas. Solamente algunos dirían, no, pues que el pase de temporada ahí medio se desfasa de tiempo. Pero eso tal vez no haya tanto problema, porque les digo, los TOTS de la comunidad son los peores. Y entonces ya podría coincidir con los TOTS de la Premier League. Que justo haya cambio de pase de temporada. Y luego un día después, el 26 de abril, lleguen los TOTS de la Premier League. Pero díganme en los comentarios, ¿cuál de las teorías bancan? ¿Creen que salgan este viernes? ¿Yo me voy más por el 19? O de plano, tú crees que dices, ¿sabes qué? Da igual que sea la Eurocopa, la Copa América. Yo sí creo que van a tardar un poco más. Que tendremos dos semanas de vacío o dos semanas donde van a meter algo. Y eres más de pensar que van a salir el 26 de abril. ¿Y qué contenido podemos esperar este martes? Seguramente un día súper tranquilo. Estuve viendo hace una semana, fue con Dogvia y una bolsa de basura. Yo espero en las próximas horas lo mismo. Una bolsa de basura que la van a renovar o que van a meter una con cuatro opciones tal vez. O cosa por el estilo. O sea, algo que no llame la atención, la verdad. De la bolsa de basura. Y será momento de Nakata. O sea, de los filtrados es el único que debe de salir todavía. Y tiene todavía martes, miércoles y jueves. O de plano, un SBC random. Bueno, con Dogvia nadie lo filtró. Había, ¿se acuerdan de Camera Moments? Nadie lo filtró. Hay que ver, yo sí espero mínimo un jugador en SBC. Y también hay actividad de Champions League, Arsenal, Bayern y Real Madrid contra City. Que por cierto chicos, los voy a dejar yo creo que en la descripción. TikTok, donde estamos subiendo contenido exclusivo de fútbol. A veces del AMX y fútbol internacional. Sí, aquí hablamos de FIFA y todo, de Ultimate Team. Pero ese proyecto es más solamente de fútbol. Como datos, opiniones y todo. Si vayan a checarlo es TagleScore. Igual se los dejo en la descripción. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos, Arsenal, Bayern. Miren, estas cartas, estamos hablando en Twitch. Twitch.tv diagonal, que lo enseño 10 abajo, está en la descripción. Que tendrán mucho cuidado. O sea, si las tienes, véndelas antes del partido. Porque con este mercado que se cae a pedazos. Delanteros evoluciones de 150k, de 75k. Ya todo el mundo tiene 99 de tiro. ¿Quién en su sano juicio, y más con los TOTS a la vuelta de la esquina. Va a pagar 1.4 millones de monedas por un Gabriel Jesús. Que tiene 4 y 4. Que sí tiene buenas stats, pero está carísimo. Tienes muchos mejores delanteros. Es un ejemplo. King, de la Premier League. 5 de pierna mala. 4 de skills. Stats casi de TOTS. Vale 30k, cabrón. Entonces, este tipo de cartas, solamente veo que están los traders. Y que también es una carta súper rara. O sea, Gabriel Jesús vuela sobres y se pone la mitad de precio. Así de sencillo. Lo mismo Toni Kroos. Hay muy buenos mediocampistas, lo que tú quieras. Sí, mucho hype del Madrid. Pero no paga 1.7 millones de monedas. O Bardiol, con tanto central bueno. Tiene 86 de ritmo. Ni siquiera 93, 90 de defensa. Y tienes, por ejemplo, un Eman Javidic. De 91. El malo. Que te vale 46k. Entonces, mucho cuidado tienen esas cartas. Yo no me metería con ellas. Igual no creo que tengan tanto hype. Como que murió ahorita el hype con tantas cartas top. Pero, obviamente. Si, por ejemplo, marca gol primero al Arsenal. Gabriel Jesús va a subir de precio. Y ahí lo vendes. En tal momento, si es que lo tienes. O si marca primero gol el Madrid. Pues, Toni Kroos va a subir. Ahora, si el Madrid o el City liquida la serie. Pues, sí. El partido no va a acabar así. Pero, 3-0. Pues, esa carta. Sí, Toni Kroos te puede subir a 2 millones. O Bardiol te sube un millón de monedas. Porque la mayoría cree que ya la serie está eniquitada. Pero, bueno. Es el tema de roto de final. Y ya veremos, prácticamente, este martes. Cómo se mueven. Y después hablaremos del próximo contenido. Y más dudas de tots que tengan. Escriban, escriban en los comentarios. Y hay que ver si ya tenemos filtraciones. O de votación. O de más evoluciones. O si va a haber una semana de vacío. Este viernes. Soy Clauciño. Te mando un saludo. Suscríbete al canal. Deja tu like. Activa la campanita. Para que no te pierdas ningún tipo de video. Y nos vemos para la próxima. Bye.